Entonces, ¿es colisiones o choques en el laboratorio? El cual tiene como objetivo aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal a dos cuerpos que colisionan y observar el intercambio de energía que existe entre los cuerpos por comparación cualitativa y cuantitativa a las velocidades antes y después del choque. ¿Qué es un choque? Es la interacción de dos o más partículas, ¿no? Donde al menos una de ellas está en movimiento durante un periodo extremadamente corto de tiempo en el cual las fuerzas externas son despreciables en comparación con las fuerzas internas. Entonces, ¿choque cuando tengo dos cuerpos? Al menos uno debe tener una velocidad, ¿ya? Uno puede estar sin movimiento. Entonces, cuando estos dos cuerpos entran en contacto, va a haber un intercambio de energía. Es por eso que luego del choque van a tener diferentes velocidades. Para eso se hace un análisis de cantidad de movimiento, ¿ya? Que es una magnitud física vectorial, a la cual también se la conoce como cantidad de movimiento o momento lineal. Cuando un cuerpo de masa M se mueve con una velocidad B, se dice que posee una cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Cuando hay un choque, se hace un equilibrio de conservación de la cantidad de movimiento. Existen tres tipos de choques, ¿ya? Está el choque elástico, el choque parcialmente elástico y el choque inelástico. Vamos a hacer la experiencia con los tres tipos, ¿ya? El choque elástico se produce cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí. Y no hay cambios en su forma. Es decir, en estos choques se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Estos tipos de choques poseen un coeficiente de restitución E igual a 1, ¿ya? Entonces, hay una conservación de movimiento lineal, masa 1 por velocidad 1 antes del choque más masa 2 por velocidad 2 antes del choque es igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque más masa 2 velocidad 2 después del choque. Y también se debe conservar la energía, ¿no? La energía antes del choque es igual a la energía después del choque. En cambio, cuando es parcialmente elástico, uno de los o los dos objetos que chocan se deforman durante la colisión. En estos choques la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética ya no parte de ella, ¿ya? Es decir, se ha transformado en otra forma de energía. Estos choques tienen un coeficiente elástico entre 0 y 1. Entonces, solamente se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Y por último, el choque inelástico es que los dos cuerpos que chocan tras la colisión se mueven con la misma velocidad, quedando pegados uno con el otro. Por eso, ¿no? Inelástico o plástico. Y su coeficiente de restitución es igual a 0. En este tipo de movimiento, igual, solamente se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética no se conserva. Vamos a comprobar esas tres cosas. ¿Ya? Ahí tengo entonces, ¿qué es el coeficiente de restitución? Es un número que expresa la elasticidad de un choque y denominamos elástico aquellos choques donde no hay pérdida de energía. Dicho de otra forma, la fórmula es velocidad 2 menos velocidad 1 antes del choque, sobre velocidad 1 menos velocidad 2 antes del choque y lo de arriba es después del choque. ¿Ya? Entonces, para recalcar, choque elástico es igual a 1, choque parcialmente elástico entre 0 y 1 y inelástico es igual a 0. Lo que vamos a necesitar son dos masas, un medidor de velocidad, el cronómetro y el flexómetro. Lo que vamos a ver, fíjense, vamos a mostrar en el simulador. Vamos a, las posiciones las vamos a dejar así. ¿Ya? Vamos a cambiar las masas. Vamos a ponerle una masa de M1, una masa de 2, una velocidad 1, una velocidad 2 y el coeficiente de restitución. ¿Ya? Vamos a ir variando. Elástico, inelástico y parcialmente. ¿Ya? Y vamos a dar, y fíjense, después del choque, cómo van cambiando las velocidades. Y el simulador me va a dar cuánto es la velocidad 1 y la velocidad 2 después del choque. ¿Ya? Lo que vamos a comprobar es eso. ¿Cuántas son esas velocidades? Entonces, este es otro simulador, pero hace prácticamente lo mismo. Vamos a deducir la fórmula, ¿ya? Para no estar analizando para cada caso. Entonces, yo tengo masa 1, una masa 2, que ambos van con velocidades iniciales. ¿Ya? Estas velocidades no siempre van en la misma dirección, ¿ya? Puedo colocarlo en sentido contrario. O que vayan en la misma dirección, no importa. El análisis va a ser el mismo, ¿ya? Si van en la misma dirección, vamos a poner a la velocidad positiva. Y si va en sentido contrario, la velocidad negativa. ¿Ya? Entonces, estos cuerpos van a encontrarse, se van a chocar, y después del choque van a tener unas velocidades finales. Una velocidad 1 final del choque, velocidad 2 final del choque. Más a 1, más a 2. Entonces, por conservación de cantidad de movimiento. Vamos a tener que masa 1 por velocidad 1 antes del choque, más masa 2 por velocidad 2 antes del choque, es igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque, más masa 2 por velocidad 2 después del choque. Esto de aquí, mayormente es conocido, la masa 1, la velocidad 1, la masa 2, la velocidad 2. Lo que mayormente debo de encontrar es estas de aquí. ¿Cuánto vale la velocidad 1 después del choque? Y la velocidad 2 después del choque. ¿Ya? Eso por conservación de la cantidad de movimiento. Y por coeficiente de restitución. ¿Ya? Restitución. Tengo que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad 2 después del choque, menos la velocidad 1 después del choque, sobre velocidad 1 menos velocidad 2. ¿Ya? Por lo tanto, despejando velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a E por velocidad 1 menos E por velocidad 2. ¿Ya? Esto lo paso a multiplicar y lo distribuyo, ¿no? Es lo mismo. Esto lo voy a colocar con rojo. ¿Ya? Y esas son las incógnitas. B2 y B1 después del choque. Entonces, obviamente, ustedes es un problema normal. Lo que colocan son los datos, ¿no? ¿Cuánto vale la masa 1? ¿Cuánto vale la velocidad 1? Van reemplazando y le va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, me va a quedar una ecuación 1, una ecuación 2. Y conjugando esas ecuaciones. Más a 1, velocidad 1 después del choque, más a 2, velocidad 2 después del choque, es igual a más a 1, velocidad 1 antes del choque, más a 2, velocidad 2 antes del choque. Aquí tengo velocidad 1 negativo, entonces menos velocidad 1 negativo, más velocidad 2 positivo, igual a E velocidad 1 menos E velocidad 2. Perdón, esta de aquí no es prima. Esta de ahí es ahí. Entonces, debo eliminar una de las dos variables, ¿no? O B1 o B2' para que se elimine, por ejemplo, B1, multiplico esto por más a 1, ¿ya? ¿Y qué me va a quedar? Más a 1, velocidad 1, más más a 2, velocidad 2, igual a más a 1, velocidad 1, más más a 2, velocidad 2. Aquí, menos, más a 1, velocidad 1, más más a 1, velocidad 2, igual a E por M1 por B1 menos E por M1, B2, ¿ya? Factorizo y me va a quedar otra ecuación. Esto con esto se va, sumo esto 2 y me va a quedar M1 más M2 por B2'. Aquí, factorizo B1, ¿no? Y me va a quedar, por ejemplo, ahí puedo factorizar B1, M1, ¿ya? Porque en ambos casos hay la masa 1. Entonces, B1, M1, y aquí me va a quedar 1 más el coeficiente de restitución. M1, más B2, aquí que me va a quedar M2 menos E por M1, ¿ya? Y despejando la velocidad 2 después del choque, me voy a cargar M1, velocidad 1 por 1 más E, más velocidad 2, velocidad 2 antes del choque, más A2 menos E, M1. Sobre más A1 más masa 2. ¿Ya? Entonces, ¿se pueden anotar esa formulita para hacer lo más fácil los ejercicios? Entonces, vamos a hallar la velocidad 2 después del choque con M1, velocidad 1, 1 más el coeficiente de restitución, más la velocidad 2 por M2 menos el coeficiente de restitución por M1 sobre la suma de las masas. ¿Ya? Y la velocidad 1, la despejo, ¿no? Velocidad 1' por ejemplo va a ser igual a la velocidad 2' menos B1 menos B2. A ver, perdón. A ver, perdón. Un poquito, me voy a ver. V2' es igual a... Perdón. Menos E, ahora sí, B1 menos B2. Con eso calculo cuánto es la velocidad 1. ¿Ya se reanotaron la fórmula? Vamos a colocarle datos de la masa 1, la masa 2 y los coeficientes. Va a ser uno para el choque elástico, uno para el inelástico. No, esto va a ser el parcialmente elástico y el inelástico, cero. ¿Cuánto quieren que sea el de parcialmente elástico? ¿Entre cero y uno un valor? Tres. Ya, cero coma tres. Las masas las vamos a ocupar para los tres ejercicios de la misma, ¿ya? A ver, vamos a ir variando eso. A la masa 1 le podemos poner 5 y a la masa 2 le vamos a colocar 4. O 3. 3.5. Masa 1, 5. Masa 2, 3.5. Entonces 5 y 3,5. 5, 3,5. 5, 3,5. Las velocidades. Para los tres casos vamos a suponer que la velocidad 1 va hacia la derecha. La velocidad 2 va hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces la velocidad 1 va a llevar un valor positivo. La velocidad 2 va a llevar un valor negativo. ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario. Y como son vectores, lo voy a representar como negativo. ¿Cuánto? Vamos a ver ahorita cuánto le podemos poner. Entonces la velocidad 1, un valor positivo. ¿Ya? Le podemos leer. 2. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto puede estar? Ahí está. 2. Y la velocidad 2 le vamos a poner menos 4. ¿Ya? O sea que va en sentido contrario. 2, 2, 2 y menos 4. Entonces, para el primero, vayan calculando cuánto es la masa, perdón, la velocidad 1. ¿Ya? Después del choque o la velocidad 2 después del choque. ¿No? Con las fórmulas que hemos hallado anteriormente. La energía cinética inicial es igual a un medio de la masa velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa velocidad 2 al cuadrado. Esta velocidad, las iniciales, ¿no? Y la energía cinética final, un medio masa velocidad 1 final al cuadrado más un medio masa velocidad 2 final al cuadrado. ¿No? ¿Cuánto da la velocidad 1 o la velocidad 2? El choque quita. Velocidad 2. Reemplaza, ¿no? Con esa fórmula. ¿Cuánto da la velocidad 2? Gracias. No. Si. Me sale 3,058 Y la velocidad 1 La velocidad 1 con esta aquí, ¿no? Velocidad 2 menos E por B1 menos B2 ¿Cuánto? No importa si da negativo, ¿ya? Sale negativo 2,942 Negativo me indica que se está dirigiendo hacia la izquierda ¿No? Entonces vamos a comprobarlo Para el coeficiente de restitución, 1 era, ¿no? Menos 2,94 La 1 final y la 2 3,06 Le doy y rebotan ¿No? Muy bien Está bien, ¿no? 2,94 y 3,06 Reboteando 0,6 La energía cinética inicial, ¿cuánto le da? Reemplazan 1 medio de la masa Por 5 Por la velocidad 1, 2 al cuadrado Más 1 medio de 3,5 Por menos 4 al cuadrado Eso me va a dar en Jules Gracias 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 Gracias. 38 más o menos. La final, lo mismo, pero cambian las velocidades. A la 1, ahora en vez de 2, menos 2,9. No, la que yo dije era la final. Perdón, era la final. Bueno, debería dar 38. Si es que la primera sería 38, la otra igual debería dar 38. ¿Le sale 38? Sí. Entonces, variación de la energía cinética es la energía cinética final. Menos la energía cinética inicial, ¿no? Cero. Y se acuerdan que dijimos que cuando el choque es elástico, no hay pérdida de energía, ¿no? La energía cinética final es igual a la inicial. O sea, aquí hay una conservación total, tanto de movimiento como de energía. Por eso es que la variación de la energía es cero. No hay cambios. Ahora, lo mismo, pero para cuando el coeficiente de restitución es cero coma tres, ¿no? Es decir, aquí en E coloquen cero coma tres. Y me dictan cuánto da B2 prima. Vamos a ver cómo van variando, ¿no? Entonces, las energías cinéticas iniciales todavía deberían dar 38. Porque son los mismos datos. La masa 1 es la misma, la masa 2 es la misma, la velocidad es la misma. ¿Cuánto da B2 final? Gracias. 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 Vamos a ir comprobando. ¿Ya pudo? Me sale a mí menos 1.21. 21 y 0.59. Muy bien. Menos 1.21, ¿no? O sea que va hacia la izquierda. Muy bien. Y vayan calculando la energía cinética, ¿ya? Ahí está. Fíjense que después del choque ya como que va más lento, ¿no? Ha habido pérdida de energía, obviamente. ¿Cuánto da? 4,27. Creo que la red está perdida, ¿no? Me va a salir negativo. Esto menos esto, le va a dar algo de eso. ¿Ya? ¿Ya? Y por último, cuando E vale 0. ¿Ya? Vamos a tirar lo que tenían aquí. E 0. 0. ¿Ya? Me va a ir reemplazando. Me sale 4.27 positivo. ¿Debería salir igual lo mismo? Sí, 4.27. Muy bien. Muy bien. ¿Aquí era 4.27? ¿La velocidad o la energía cinética final? O sea, ¿qué es la velocidad inicial con el dato de mi compañera que es 4.27? ¿Esto es la velocidad final o la energía cinética final? Ah, no. ¿Qué fórmula ocuparon? ¿Esto? Ah, no, no. Yo pensé que estábamos sacando el número 3. No, me equivoqué entonces. Está bien, está bien. Está bien. ¿No? Calculen cuánto es la energía cinética final de la 2 y de la 3. Voy a comprobar. No, si era 4.27 ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? 0. Eso es borrado. Si era 4.27. Eso creo que está mal. Sí, eso está mal. Yo saco mal. Me equivoqué 4.27. Calculen la velocidad. Y ahí en el final sería menos 33,73 en la resta, ¿no? Ahí, sí. La velocidad final, ¿ya? ¿Ya? Más a 1 por la velocidad 1, paréntesis, 1 más e, e vale 0 para el tercer caso, ¿ya? Aquí, velocidad 2, más a 2, menos. Esto sería 0 también, ¿no? Sobre más a 1, más a 2. ¿Cuánto, verdad? O sea, ¿verdad? Menos 0,47 me salió. porque fíjense si E vale cero, todo esto se va a hacer cero entonces B1' es igual a B2' y se comprueba decíamos que el choque plástico o inelántico ambos se iban a ir a la misma velocidad se iban a ir juntos entonces ahí está, menos cero coma cuarenta y siete doy animación y fíjense ambos se van juntos hacia la izquierda, por eso me salió negativo cero coma cuarenta y siete bien entonces ¿cuánto da la energía cinética final? cero coma noventa y cuatro cero coma noventa y cuatro la variación menos treinta y siete coma cero seis muy bien y ahí terminaría pero eso es su conclusión pienso que hemos determinado que cuando el choque es elástico no hay pérdida de energía en los otros sí hay pérdida de energía la cantidad de movimientos se cumple con el simulador hemos visto que uno sería en la misma velocidad de finales el choque en el ático ambos cuerpos se van a la misma velocidad después del choque entonces esas serían sus conclusiones bien ahora su asistencia antes de que se corte con este laboratorio para el día viernes para que el sábado ya tenga las notas de todo ¿lo va a subir hoy? sí, lo voy a subir hoy para que se guarde el video el otro es para mañana por su examen les puse que sea para mañana el anterior porque como iban a estar estudiando disculpe y lo que no tenemos laboratorio presentado ¿tenemos oportunidad de presentar? ¿qué? este es el último han tenido oportunidad tres de semana son 20.000 laboratorios creo auxiliar disculpe una consulta ¿qué pasa si yo tengo 42 de nota pero en laboratorio saco 10 paso la materia o claro yo lo tengo todo pero la vida puede enviar pues a a pero ya después lo último aprendí por eso no lo he presentado todo todo el laboratorio vale 15 lo puedo presentar lo puedo subir ese día me salvo oye Eduardo para el repechaje que da la ingeniera más o menos cuántos ejercicios toma o cómo será eso me pareció porque ahora ahora me toca mi examen bueno era la última pero no lo pude dar y le dije que no creo que no me valió tampoco ya como que no me tomo en cuenta y como decía ese rato que iba a ver repechaje me pregunto cómo será el repechaje por eso es solamente para los alumnos que entre todo lo que han dado prácticos exámenes laboratorio sumen entre 40 y 50 si tienen 39 ya no dan repechaje o sea ya están reprobados si tienen 51 ya están aprobados es para los que están ahí a punto de pasar sí yo creo que oye Eduardo una pregunta yo tengo 43 supuestamente en Moodle pero ahí se ha sumado eso lo del examen oral supuestamente que cuesta 10 puntos o sea dimos un examen así práctico en grupo no sé eso si están los prácticos o no pero si tienen 43 es que la ingenera cambió la nota del examen final antes valía 25 puntos y esa dinámica de grupo iba a valer 10 puntos pero ahora lo cambió y todo vale 35 o sea ya no hay esa nota ya los 10 puntos ya no valen ya desapareció no no porque esos 10 puntos se los aumentó al final por eso al final vale 35 ah bueno a su nota que tienen en módulo le tienen que sumar a su laboratorio por eso que va a estar hasta el sábado y eso será todo te preguntaba del examen de que el examen el repechaje como como más o menos de todos los temas se va a cortar la punida bueno ay malo chao nos vemos chao chao se cuidan que les vaya bien no vamos al otro semestre chao el 51 osada gloria así será chao